Los porteños son los reverendos hijos de su madre, ellos lo único que hacen es mirar a Europa, miraron de la historia, eso le van a enseñar en la escuela, se van a dar cuenta que a los porteños nunca les interesó el país. Y esta Argentina se hizo desde el norte, las provincias del norte hicieron la Argentina. Si Belgrano, si San Martín, si Miguel de Güemes le hubiesen hecho caso a lo que le decían los porteños, todo esto no sería de Argentina, le importan tres cominos al interior del país.